¿Qué vemos ahí? Ondas. ¿Vemos ondas? ¿Qué más vemos? Colores. ¿Colores? ¿Qué colores podemos ver? Azul, azul, naranja, amarillo. ¿Cierto? Como un arco iris. Como un arco iris. Hicimos un experimento de si la luz blanca se refleja, se divide en colores. Un vidrio que estaba dentro del agua y nos lo mostraron así como en un tablero. Y era, se veía el agua de colores. Era azul, como verde y naranjadita, algo así. Una luz de color azul. ¿Cierto? Y vemos una luz de... Verde. Y color verde. Estos tres colores son los colores primarios de la luz. En las aulas vivas aprendí que la luz tiene colores distintos como a las acuarelas o a lo que uno pinta. Porque los colores primarios de las acuarelas, de los pinceles, de los colores que uno puede manipular son el amarillo, el azul y el rojo. Los colores primarios de la luz son muy distintos a los de los pigmentos. Los de la luz son rojo, azul y verde. Y los de los pigmentos amarillo, azul y rojo. Ese es el azul y vamos a mezclarlo con rojo. En lilo. Magenta. 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 Entonces ya vimos el cian y el magenta. Ahora vamos a mezclar el rojo con el verde. ¿Qué color dio en el centro? Amarillo. Ah, ok. O sea, ya descubrimos que la mezcla de colores primarios nos van a dar los colores secundarios. Rojo con azul daba el magenta y verde con rojo daba el amarillo. Y por eso es que el amarillo no es primario en la luz, porque dos colores se combinan y lo obtienen. Vamos a ver qué pasaría si mezclamos los tres. Blanco. Blanco. Se desaparecieron los colores. Y si se combinaban los tres colores primarios de la luz, daba blanco. Si se proyectaban los tres a la vez, daba blanco. Si los colores se juntan, se forman la luz blanca. Unos colores primarios que son el azul, el verde y el rojo, al juntarse forman la luz. En el centro están los colores primarios, el verde, el azul y el rojo. Y hacia afuera en el exterior están los colores secundarios. La luz es importante para los colores, porque sin la luz no se podrían ver los colores. Por ejemplo, si estuviéramos en un cuarto oscuro, pues sin nada, nada de luz, y tuviéramos una camiseta así verde, no se podría ver bien. La luz es importante para los colores, porque sin la luz no podríamos ver los colores. La luz es importante para los colores, porque la luz está compuesta por los colores. Son el rojo, el azul y el verde. Y miren que si yo muevo el láser, es como si estuviera moviendo la cabeza. ¿Sí ven? ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? Sí, el color sí tiene que ver. Porque, mira que acá estamos con las verdes, ¿cierto? Y los punteritos que uno consigue, por lo general, son rojos. Ponían un vidrio, y nos lo mostraban con la lamparita, y se veía en la pared, el cuadro. Ahí, y si alcanzan ahora el rayito, ¿no? ¿Sí ven? La imagen no estaba en movimiento. Tenían la imagen de un cubo, al que le habían tomado la foto, y se estaba proyectando. ¿Qué vemos? Nos mostraron las imágenes que cuando nosotros, cuando nos movíamos, ellas cambiaban de color. ¿Qué más diferentes hay con una foto? Una súper importante. Depende del ángulo que lo vayas a cambiar, pues si a mí me haces que la foto, tú te puedes mover, pero no se ve, solo se queda en el mismo sitio. Se queda en el mismo sitio. Descubrí que hay unos vidrios especializados para los hologramas, y que solo con un láser se puede desarrollar, pues se puede desarrollar el proceso de esos hologramas. Allá nos explicaron que holo es todo, y el grama es dibujo, entonces es un dibujo de todo. La luz es una especie de energía. La luz blanca proviene de tres colores primarios en cuestión de luz, que son el verde, el rojo y el azul. Al combinarlo, se forma la luz blanca y unos colores secundarios. Es lo opuesto a la oscuridad, en primero que todo, y es lo que nos permite ver y distinguir cada cosa, como los colores y demás. La luz proviene del sol, que es energía. La luz proviene de los colores, y los tres colores principales son el rojo, el verde y el azul. La luz proviene de un reflejo de nuestros ojos. También hay luz natural, que es el sol, y luz artificial, que son las luces de los bombillos. La luz proviene del sol. En la noche, ya que no hay luz, es mucho más difícil ver los colores, porque no está la luz ahí presente. Si no hay luz, no podemos ver los colores. Si la luz no existiera, pues no existirían los colores y no podríamos ver nada. Primero que todo, no estaríamos aquí, porque es muy importante para nosotros. Y en cuestión de los colores, no podríamos verlos, porque la luz es extremadamente importante en la cuestión de la óptica. Cuando estoy en la oscuridad, siento miedo. Cuando estoy en la oscuridad, me siento rara, porque no alcanzo a ver nada, y me siento insegura. Miedo, y como que no puedo salir de ahí, como que estoy perdido. ¿Qué tiene que ver los cerebros con los tomates? A ver, ¿cuáles eran? El cerebro tenía que ver con el tomate, porque el cerebro le guía a lo más que el tomate. Son ustedes en el color del tomate. ¿Qué tipo de ópticas conocen ustedes? Que sean electroanélicas, que no necesiten un medio para viajar. Objetos, pues, el microondas, el radio, el televisor, el celular. Cosas así naturales, los rayos infrarrojos. También los rayos gamma, los infrarrojos, los ultravioleta. El microondas, el radio, la televisión, los controles. Los colores de la luz también se trabajan, pues, en esos también se trabajan las ondas. Y los colores tienen distintas ondas. Por ejemplo, el rojo tiene una onda muy alta y el morado tiene una onda un poco más pequeña. Gracias. 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 Gracias.